Vive una tarde espeluznantemente divertida con el club de Kids Play y su gran fiesta de Halloween. Eric G y todos sus personajes te esperan con un espectáculo lleno de música, diversión y uno que otro susto. Domingo 30 de octubre, 3 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás. ¡No faltes! Y vive la gran fiesta de Halloween con el club de Kids Play. ¡No te vayas a perder! Con ejercicios, amigos, divertidas. ¡Ja, ja! ¡The Sanderson Sisters are back! ¡Este canal es en español! ¡Ay! ¡Las hermanas Sanderson están de regreso! ¡Estoy tan contenta! ¡Por cierto! ¿Mi libro? ¿Dónde está el libro? ¡Libro! ¿El libro? Yo no lo tengo, hermana. ¿Cómo? ¿El libro? No, yo no lo tengo. ¿Y el Mary? ¿Mary? ¿El libro? Lo perdí, hermana. ¡Lo perdiste! ¡Tonta! ¡Incompetente! ¿De ahora qué voy a hacer? ¡Mano! ¡Tonta, tonta, tonta, tonta! ¡Muy bien, tonta! ¡Ahora tenemos que asegurar que no caigan manos equivocadas! ¡No lo encontramos! ¡Libro! ¡Gatita! ¿Por qué quieres venir a este parque si está súper oscuro? ¡Ay! Pues porque es mejor venir en la noche porque en el día está todo ocupado, no te puedes subir a los juegos, aparte a veces está caliente o así, entonces ahorita que está fresco, que no hay gente, pues sí podemos jugar. ¡Pero gatita! ¿La verdad da mucho miedo porque está muy oscuro? ¿No nos vaya a salir un animal o algo? ¡Ay! ¡No! ¡No pasa nada! Aparte está bien porque ya va a ser Halloween. ¡Ahora qué padre! ¡Me encanta Halloween para contar historias de mucho miedo! Ya traemos nuestros trajes de Halloween, pero ¿saben qué? Se me hace que ahorita regreso. ¿A dónde vas? Porque me anda de la pipilla, aquí no hay manos. ¡Como siempre! Por tomar mucha guanda le voy a buscar. ¡Ay qué bárbaro! Bueno, vamos a los juegos. Ustedes por allá, y ustedes por allá, y yo por acá. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ya Lo bueno es que estamos bien cerquita. Yo ya pude ir a hacer pipicitas. ¿Qué es esto? ¡Un libro! ¡Guau! Y en la escuela nos están enseñando a leer. Que es muy importante. Entonces, pues si aquí está. Y pues no hay nadie. Pues no es de nadie. ¡Uy, ya es mío! Pero está medio raro. Bueno, se los voy a enseñar a ver, amigo. ¡Ay! ¿Cómo se la están pasando? Ojalá que se estén divirtiendo bastante. ¿Qué pasó? ¡Miren! ¡Me encontré un libro! ¡Ay, Kimmy! ¡Qué padrísimo! A lo mejor puede ser de recetas de cocina. No, o a lo mejor es un libro de esos para estudiar. Mejor tíralo. No, porque en la escuela nos están enseñando a leer. Y que es muy importante la lectura. Los libros son muy valiosos. Porque contienen cosas que nos enseñan mucho a todos. ¡El libro es lo mismo! ¿Cómo? ¡Eso es lo mismo! ¡No, no es domingo! ¡No, es un libro! ¡Es un libro! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Y si lo leemos? ¡Lo leemos! Pues puede ser. A ver. A ver. ¡Dámelo! ¿Qué? ¡Ay! ¿No puedes? ¡No! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡No te ayudo! ¡Ay! 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 ¡Mi libro! ¡Mi querido libro! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿De Dios?! ¡Mi libro! ¡Ah! 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 ¡Ciérralo, ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo, gatita! ¡Uy! ¿Por qué salió eso? ¿Qué fue eso? ¡No lo sé! ¡Vale! Es que, a ver, se ha de haber pagado la luz, salió bastante. ¡Guau! ¡Qué raro libro! Yo creo que esto es un libro mágico. ¿Tú crees, gatita? Eso no existe. ¡Mira, mira! ¡Tiene un ojo! ¡Qué miedo! ¡Ay, nanita! ¡Y se está moviendo! ¡Ay! ¡El ojo se está cerrando y abriendo! ¡Corran, corran, corran! ¡No corran! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Oh, todos pasé a Halloween! ¡Ay, pues yo sí los voy a leer! ¡Hermanas! ¡Mi libro lo tiene una gatita! ¡A ver! ¿Qué dijiste? ¿Cómo hacer a un alguien ensayo? ¡Ah, ese no, ese no! ¿Cómo hacer el gato? ¡No, pues ya soy una gatita! ¡Qué chisto, mi amor! ¡Un amarre! ¡Ay, esto está buenísimo! ¡No me va a servir para amarrar atando toda la vida! ¡A ver! ¡Dos patas de caballo! ¡No, no las consigo! ¡Ay, ya sé! ¡Cuatro patas de cucarachos! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Mi libro! ¡Estás bien chistoso! ¡Tiene tu libro! ¡Hola! ¡Ay! 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 Tengo esos ingredientes en la casa, pero no, no puedo hacer eso, yo no puedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, zombie! ¡Hola! Mira, estoy leyendo, espérame, estoy leyendo este libro al que me encontré. ¡No! ¡Tú no lo quieres! ¡No, libro! ¡No, no puedo tenerlo porque este libro yo me lo encontré y yo lo estoy leyendo! ¡Ah, libro! ¡Que no te lo voy a dar! ¡No lo querías! ¡Ustedes fueron corriendo! ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Y la mordió! ¡Ah! ¡La mordió! ¿Qué hiciste, zombie? ¿Por qué me mordiste? ¡Ay! ¡Me está doliendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me siento débil! ¡Me siento bien rara! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi brazo! ¡Líbero! ¡Líbero! ¡Lluja! ¡Lluja! ¡Líbero! ¡Ay! ¡Muchísimas gracias, cariño! ¡Te extrañé tanto, mi amor! ¡Ay! ¿Y ahora? ¡Tú ya no me sirves! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, hermanas! ¡Y ahora! ¡A terminar con todos dos del club! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya es súper tarde y la gatita no aparece por ningún lado! ¿Dónde estará? ¡Hombre, carnal! ¡Sí, está bien chido venir aquí en la noche, en serio, porque ya no hay gente, no estoy sudando! ¡Está bien padre, en serio! ¡Ay, por favor, Tato, déjate de cosas! En vez de que te pongas a ayudar a buscar a Kim y la gatita, ya la busqué por todos lados y no la encuentro. ¡Hombre, no te apures, carnal! ¡Ya mandé al zombie a que la buscará! ¡No! ¡¿Cómo que el zombie, Tato?! ¿Qué tiene? ¡No, el zombie no se busca ni él, hombre! ¿Cómo crees que va a buscar a Kim y la gatita? ¡Tato, ya perdimos a los dos! ¿Dónde están? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Cómo apareciste? ¡Chis, carnal, de la nama llegó! ¡Qué raro, el zombie! ¡Ja, ja, ja! ¡Problemas, problemas! ¡Ese, aquí! ¡Ah, brujas! ¿Problemas? ¡Ah, brujas! ¿Las brujas? ¿Quién quiere jugar con las burbujas, carnal? ¿Las burbujas? ¡No! ¡Abuja! ¡A mala! ¡A mí! ¡Abu! ¡Y yo! ¡A mordí a Kimi! ¡Sí, te estoy entendiendo! ¡A ver, oye! ¡Las brujas! ¡A bruja! ¡A malas! ¡A mí a malo! ¿A ti te hicieron malo? ¡Sí! ¡Y yo mordí a Kimi! ¡A mi! ¿Mordiste a Kimi, la gatita? ¡No, carnal! ¡Los zombies no pueden morder a los demás! ¡Uy, Tato! ¡Pero! ¿Por qué hiciste eso, zombie? ¿Dónde está Kimi, la gatita? ¡Ay, Tato! ¡Ay, Tato! ¡Por favor, zombie! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarla! ¡Corran! ¡Es mami! ¡Es mami! ¡Es mami! ¡Ay! ¡Tato que te van a quedar todos espectaculares! ¡Ora! 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 ¡Con permiso! ¿Pues qué? ¿Cuántos son? ¿O qué? ¿O qué? ¡O qué? ¡Gato! ¡Takary Binks! ¡No, no! ¡Yo no soy ese taquero de los trompos! ¡No, no, no! ¡Yo soy Tato el gato! ¡Con más respeto! ¡Ay! ¡Pues ahora vas a ser mío! ¡Ah! ¡Pues no, brujas! ¡Órale! ¡Me rasgo yo! ¡Currencel! ¡Corre, zombie! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, carnalito! ¡Carnalito de mi alma! ¡Carnalito! ¿Qué pasó? Si hay brujas, son tres. Una cabezona, una güera y una tiene las trompas chuecas, carnal. ¿Cómo crees, Tato? ¡Y son tres! ¡Qué miedo! ¿Y dónde está? ¿Viste a la gatita? ¡Ay! ¡Ya la encontré, carnal! ¡Gatita! ¿Qué te pasó? ¡Porque eres un zombie! ¡Porque acuérdate, carnal! ¡Ale mordé el zombie! ¡Ay, zombie! ¡Mira lo que ocasionaste con la gatita! ¡Ate, teta! ¡Ate, teta! ¡Ate, teta! ¡Qué miedo! ¡Ahí está! ¡Ese gato! ¡Ve fraca! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! ¡La rara! No es por la chiquilla, estamos grabando a gusto. A ver, otra vez, por favor. ¡Ay, sí, sí! A ver, otra vez de nuevo. ¡Ay, ay, ay, nanita! ¡Quítale el libro, carnal! ¡Quítale el libro! ¡Hay que buscar un hechizo rápido, señor! ¡Algo que convierta a los zombies otra vez en su estado normal! ¡Ahí va! ¡Pobrecito! ¡Sana, sana, carita de rana! ¡Que se convierta en gata normal! ¡No, no va a funcionar! ¡Porque acupan! ¡Aquí dice hechizo máximo supremo! ¡No me lo van a poder! ¡Porque si lo hacen! ¡Desaparecemos! ¡Ay, qué miedo! ¡Dilo, hechizo máximo supremo! ¡Hechizo máximo supremo! ¡Premio! ¡Gatita! ¡Qué bueno que regresaste a la normalidad! ¿Qué me pasó? Pues es que... ¡Ay, cuidado! ¡El son ya está mordiendo! ¡No, no, no, no! ¡No se está mordiendo! Lo que pasa es que tenía un libro de hechizos de las hermanas Anderson. Sí, carnala. Las brujas andaban aquí, pero ya desaparecieron con un hechizo que hicimos para que regresaras tú a la normalidad. Sí, gatita. ¡Qué bueno que ya está normal! ¡No puede ser! ¿Me convertí en un zombie? Sí, porque él te mordió. ¡Oh, oh! Eso quiere decir que si no nos cuidamos, pueden regresar muy pronto las brujas. ¡Ay, qué miedo! ¡No, no, no! ¡Mejor saben qué! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Vámonos, adiós! ¡Vámonos ya! Amigos, el día de hoy queremos agradecer a las hermanas Sanderson de Producciones Margot. ¿Cómo se la pasaron? ¡Padrísimo! ¿Y ustedes? ¡Oh, sí! ¡Genial! Ok, pero diles a todos, ¿dónde pueden encontrar la Producciones Margot? ¡Ay, claro que sí! En Facebook y en Instagram como Producciones Margot. ¡Claro que sí! Y también en nuestro canal de YouTube que es Margot y sus amigos. ¡Qué padre! ¡Ay, sí! Yo conozco Margot, la changuita, así que vayan también, suscríbanse y ven todos los videos. Denle like y recuerden que tienen todos los shows de moda, mamás, papás, al pendiente para sus fiestas de sus niños. ¡Búsquelos como Producciones Margot! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡En el Club de Kids Play! ¡Adiós! Y ahora sí, los voy a hechizar. ¡Adiós! Si te gustó este video, dale a la guitarra y compártelo. Si quieres tener cualquiera de los juegos oficiales, puedes vernos en la página de Facebook que la encuentras con Club de Kids Play. Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en el próximo video de Club de Kids Play!